Está con nosotros Francisco Martín Domina, que es presidente de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto Córdoba. Los muchachos que hoy están en el centro de la polémica. Francisco, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, perdón. Buen día. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se pelearon con un remisero? Bueno, la verdad que un poco sorprendido también, ¿no? Porque el hecho no fue tan grave, para mi entender. Y puntualmente lo que pasó fue que un remisero, que vino con pasajeros, en la hora de madrugada, en los vuelos de la noche, los internacionales, es advertido por los taxis que están en la cola, que entra con un pasajero, y al descargar en la parte de arriba, en vez de retirarse el vacío, como lo debe hacer, da la vuelta y pretende alzar otro pasajero. Cargar otro pasajero. Entonces esto es advertido por los colegas que están en la cola, en el cual el primero de la cola lo intercepta, y le quiere hacer que baje el pasajero, o que no, o hacerlo desistir de la postura. Hay una discusión, esto genera una gresca pequeña, porque interviene uno de la PCA, la Policía de Seguridad Aeropuertuaria, no se alcanzan a agredir, o sea, la agredición fue mutua, no es que uno agredió al otro, fue mutua, porque cuando se baja se van a las manos los dos. Interviene el PCA, y ahí queda todo. El agravante es que el taxista vuelve a su auto, carga al pasajero y se va. El remisero es llevado adentro, y ahí no sé qué es lo que pasa adentro, y después dos compañeros de nosotros son apuntados como supuestos agresores, y nada tiene que ver. ¿Y fue llevado adentro por quién? Por la PCA. Ah, por la PCA. El remisero. Y después son apuntados dos compañeros de nosotros que nada tenían que ver, porque el que tuvo el problema con el remisero, el cargo, el que estaba el primero en la fila. Y se fue. Y se fue el cargo y se fue. ¿Pero hubo trompadas? ¿Ahí hubo golpes? Yo no lo pude aseverar porque no estuve en el momento. ¿Pero hay denuncias hechas? Pero en ese momento nos hicieron la denuncia. Tuvimos hasta alta hora de la madrugada, 5 de la mañana más o menos, que intervino la policía de la provincia, que no es jurisdicción de ellos. Fuimos a la 17, taxista, remisero, el comisario mayor Domínguez, que es el jefe de distrito, creo que es el 9. Y cuando llegamos a la comisaria, desistieron de hacer denuncias los dos, porque llegaron a un acuerdo que yo no te hago la denuncia a vos, yo no te la hago a vos porque no quiero que me pinten los dedos, y todo quedó ahí. Ahora me entero que el remisero sale a decir que él va a hacer la denuncia. Pero en el momento que fuimos todos, no la hizo. Ahora, Francisco, ¿por qué ustedes tienen mala fama? Vos sabrás que tienen mala fama. Que es un coto cerrado, que no pueden entrar otros taxistas, que ustedes son un grupo que en algunos casos dicen que son medio espaldoteros. ¿Por qué se han ganado esa fama? ¿Es así? Bueno, vos me vas a decir que no, pero... No, no, yo... La sé que la tenemos, pero la niego rotundamente, por supuesto. Porque yo trabajo ahí, yo soy padre de familia, tengo un montón de compañeros que son padres de familia y somos trabajadores fundamentalmente. El tema de que dicen los taxistas por ahí que no pueden ir es simplemente por un sentido común. Todo taxi que quiere ir a trabajar al aeropuerto, lo puede hacer. Pero tiene que trabajar como trabajamos todos. Nosotros estamos las 24 horas. Es decir, ustedes tienen un régimen de trabajo que ustedes trabajan solamente en el aeropuerto. Es decir, ustedes no andan en otro lado, trabajan en el aeropuerto. No, no, no. Dejamos el pasajero en la calle, sea donde sea. Y vuelven el aeropuerto. Y volvemos vacíos. O sea que tenemos kilómetro ocioso también en ese sentido. Y dejamos la vida por volver al aeropuerto, que es nuestra parada originaria. Entonces el resto del taxi quiere que nosotros, cree que tiene derecho. Sí, sí, tiene derecho. Pero también tiene obligación. Porque el aeropuerto necesita que el taxi esté las 24 horas. Porque los vuelos se reprograman. Porque no salieron tiempo y forma. Porque se rompió la máquina. Porque juntaron dos vuelos en uno. Y el vuelo que tenía que venir a la una vino a las 4 de la tarde. Y la gente se volvió. Y le hicieron volver. Y hay muchas cuestiones que tiene la parada. Pero son muchas situaciones que han creado ustedes mismos. No. El grupo que trabaja ahí. La ha creado la misma parada. La misma parada. La misma... ¿Cómo se puede decir? A ver, la modalidad de la parada. Es distinta a una de las calles. Bueno, pero no hay nada descrito. Es de hecho, digamos. Es sentido común. Ahora, si yo mañana tengo un taxi y quiero ir a trabajar al aeropuerto, y digo, sí, yo voy a estar acá. Mi parada va a ser esta. ¿Me van a aceptar? Lo vamos a aceptar con los brazos abiertos. Pero siempre y cuando usted trabaje como trabajamos todos los que pertenecemos a la agrupación. Ahí, lógicamente, que tiene que estar como estamos todos. No cuando anda cerca o porque vio un avión que pasaba y se llegó por casualidad a veces y cargaba. Porque así no se presta un servicio. ¿Usted ha armado una agrupación de taxistas del aeropuerto? Nosotros pretendemos eso. Porque creo que la ciudad de Córdoba, creo que el aeropuerto, necesita que el taxi esté constantemente. ¿Y son suficientes? ¿Qué cantidad? Y lo que pasa es que nunca es suficiente cuando te juntan dos o tres vuelos. Pero y sobramos cuando viene uno y el otro lo postergan para después. ¿Y tiene constituida esa asociación? No, no la hemos podido constituir porque estuvimos... ¿Por qué tenés, digo, en la camisa, en la ciudad? Sí, es una agrupación. No es una asociación porque si no teníamos personarias. Es una agrupación. Hubo algunos remiseros que dijeron que después de las 4 o 5 de la mañana llegaron al aeropuerto en apoyo a su compañero y que los taxistas del aeropuerto habían hecho una barricada y que estaban agresivos y violentos. Bueno, lo que pasó a posterior, que nosotros decidimos cortar el servicio porque al compañero que lo que harían inculpa por un hecho que no había cometido, fue todo dentro del aeropuerto. Eso fue todo. No había menos de 18 patrulleros. Estaba el comisario mayor. Estaba la PCA. Allá adentro no hubo nada. No hubo barricadas, como dicen los remiseros. No hubo nada. No hubo ahí adentro ningún hecho delictivo de daño ni de agresiones adentro porque si no la policía hubiera actuado, hubiera detenido. No lo hay. Lo que pasa es que acá el remisero siempre juega de víctima. Lamentablemente esto hay que decirlo. Acá hay una ordenanza, nosotros sí la cumplimos, ellos se la pusieron, no la cumplen y sin embargo seguimos con el mismo todos los días. Y esto no es un solo hecho. En la calle pasan cientos de hechos. Para aclararle a la gente, la ordenanza dice que el remisero solo puede levantar pasajeros que lo han llamado por teléfono. Por teléfono. Si yo estoy en el aeropuerto y llamo por teléfono a un remisero... Usted puede ir y cargar tranquilamente. Yo puedo pedir un remisero. De hecho pasa todos los días, cotidiana. Nosotros estamos todos los días. ¿Cómo distinguís si un remisero lo han llamado por teléfono o en el... Es muy fácil, es muy fácil porque la gente espera del otro lado donde no está la parada de taxi. Espera sobre la puerta de salida, espera. Cuando un remisero entra en el momento que va a buscar el viaje, se estaciona en el lugar que está determinado para la carga y descarga del auto y la persona en el acto identifica, si llama un remis, lo identifica, va y lo toma. Eso pasa cotidianamente y usted lo puede preguntar al organismo que sea. O sea, no hay problema cuando hay llamada. Ahora cuando nosotros vertimos, si dejó un pasajero y en el acto quiso levantar otro, eso no lo podemos permitir. Si ahora para el resto de la gente parece normal que lo hagan en la calle, para nosotros no. No, no, no. Eso es una violación a la ordenanza que será... Eso no lo vamos a permitir. Que lo permita la municipalidad, que no puede controlar en la calle. Que no lo haga, si no quiere estar violando sus leyes y sus cosas. Francisco, tampoco es que ustedes tienen que andar pegándole trompada a quien viole la ordenanza. Yo creo que no. Yo creo que nosotros no tenemos que ser quien ponga el cascadero al gato. Lo que tiene que hacerlo es el Ejecutivo Municipal, pero no lo hace. Y lamentablemente terminamos involucrados nosotros, apuntándolo con un dedo, que somos mafiosos, que somos patoteros y un montón de cosas más, el remisero que quiso hacer algo que no puede hacer, termina siendo otra víctima. Entonces hay una cosa que no está bien. ¿Puedo decir que no hubo, según lo que vos conocés, no hubo golpes hasta lo que vos conocés? El remisero interno 1818, que fue el que tuvo la gresca adentro del aeropuerto y que fuimos todos a la 17, y desistió de hacer la denuncia frente a todo ahí. Se fue. Ahora si lo buscaron, le dijeron, no, vos tenés que hacer la denuncia, no sé por qué cuestión, y ahora va y lo va a hacer. Pero desistió, pero estaba golpeado, dice que tiene un ojo destruido. No, no sé, ¿y por qué no hizo la denuncia? ¿Y por qué no fue un forense que le contaten la denuncia? Digo, ¿pero vos lo viste a él ahí en ese momento? Sí, yo lo vi, yo lo vi. Tenía el ojo destruido, como él dice. No, no, disculpame, pero no. Pero vos empezaste diciendo que se habían ido a las manos mutuamente. Y bueno, pero se pueden ir a las manos, se pueden agarrar, se pueden forcejar y tirar hacia el suelo. Pero hubo violencia física. Pero es mutua. Está bien, pero nada justifica la violencia física. Está bien, si yo no lo estoy justificando. Yo digo que no debe pasar esas cosas, no deben pasar. Y mucho menos en un aeropuerto internacional. Pero qué pasa, quien tiene que fijarse que esto no pase, no lo hace. Ahora, lo llamativo es que vamos a decir que él no hizo la denuncia cuando fueron a la comisaría. Yo estuve hasta ahí, hasta las 6.50 de la mañana, cuando él fue trasladado del aeropuerto a la comisaría 17, conjuntamente con el taxista que él decía que lo había agredido, entraron adentro con el ayudante fiscal y terminaron desistiendo de denunciarse el uno o el otro. Y se retiraron. Nosotros lo retiramos, el remisero ya se retira porque el ayudante fiscal lo dijo, ya se retira. Y ahora me entero que anda diciendo por la radio, por los medios, que él iba a hacer la denuncia correspondiente. Gracias.